O sea, yo he adaptado procesos creativos de otras personas. ¿Cómo fue tu primera intervención en el proceso creativo? Mira, por ejemplo, mi proceso creativo era... Yo veía algo, observaba algo, me parecía muy cagado y lo escribía o lo grababa en una nota. ¿Así como pasó? ¿Hoy vi esto? Hoy pasó esto, 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 me parece cagado, no sé por qué, pero me parece muy chistoso. Lo dejaba ahí y después lo revisaba. Entonces, alrededor de eso me ponía a investigar que... O sea, por ejemplo, en mi rutina hablo mucho sobre la depresión y sobre el suicidio. Y a mí me parece muy cagado, ¿no? Porque es un proceso... ¿Tener depresión y suicidarse? Sí, sí, sí. O sea, me parece muy cagado muchas cosas de ese pedo, ¿no? Yo padecí depresión y tendencias suicidas, entonces me parecía muy cagado muchas acciones mías. ¿Dentro de? Dentro de. Ok. O sea, ya de cuando pasas todo ese pedo, dije, güey, me parece muy cagado esto. ¿Por qué pasa esto? Entonces te pones a investigar y empiezas a como armar cosas respecto a eso. Y lo platicas con otro comediante. Y dices, oye, güey, fíjate que yo pensaba esta mierda así, así, así. ¿Tú cómo ves? Y el comente dice, no mames, imagínate que esta mierda... Y se empiezan a ir, güey. Sí. Pues cuando tú empiezas a trabajar con otro comediante, el otro comente dice, imagínate que esto, güey, imagínate que lo otro. No mames. Y se empiezan a rebotar ideas. Y de ahí se arma un pinche bonche bien chingón, güey. Cuando tú trabajas un tallareo con un comediante así, está bien vergas porque tu rutina la nutre es bien chido, güey. Cuando tú trabajas desde Lego un tallareo, vale madre, güey. Porque estás trabajando desde, ah, yo quiero verme verga, ¿sabes? Yo quiero decirte a ti qué hacer. Ok. Eh, un tallareo es, eh, una peda. Pero nunca te pasó eso a ti? De sentir, mi material este es bueno como para que, o sea, yo sé qué le falta. Pero, a lo mejor y es más, menos del cambio que me están ofreciendo. No sé si me explico. Eh, no. A ver. A ver, si yo tengo mi material. Ajá. Ya, aquí lo voy a calar en un open, yo siento que ya está al 90. Pero, a la hora de rebotarlo, me tiran que está al 60. Nunca pasa eso. O sea, lo que pasa es que te rebotan, te lo mejoran siempre. Cuando un comediante te llega con alguien después de un open y te dice, güey, no mames, estuvo bien cagado lo que dijiste, güey. A mí se me ocurrió, güey, que en este pedo podrías decir esto, güey. ¿Sabes? Ajá. Y a ti te, a mí me ha pasado, güey, que yo estoy en un open, digo algo, y tengo amigos, comediantes, saludos a Edgar Ceballos, que llegan y me dicen, güey, está bien cagado. Imagínate que dijeras esta mierda después de esto que acabas de decir, güey. Y yo, verga, si es cierto, güey. Gracias, cabrón. Y lo calas y jala, güey. Entonces, eso está bien, verga. No es como un porcentaje en tal. Tú siempre vas a pensar, tú siempre vas a escribir pensando que... Que está chido. Que está chido. Pero siempre, si llega alguien, vato, desde la humildad, me refiero desde la humildad a decir, me puso atención este güey, busca cómo mejorarme a mí o mi rutina, está bien, verga, siempre a ver tu opción. Si alguien llega y te dice, ah, es que ese tema no está tan chido, güey, la chingada, entonces, güey, mándalos a la verga. Pero a la hora de tallera no te ha tocado que te digan, ese chiste a lo mejor te lo puedes omitir. Me han dicho cosas así. Cuando me han dicho cosas así, ah, yo no me metería a ese tema. Y yo, ¿por qué no? Porque no podemos hacer chistes de eso. Cuando alguien, cuando un comente dice que no puede hacer chistes de eso, ábrete la verga de ahí, güey. O sea, se puede hacer chistes de lo que tú quieras. De todo se puede hacer chistes. Siempre y cuando lo sepas hacer y se pueden trabajar. De todo. Si un comente te dice, no te metas a ese tema o no hagas chistes de eso. Red flag. Red flag, güey. Red flag total, güey. Amigo, amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta, güey. Sí, sí, no es comediante chido, güey. Es que ve que te metes a un tema bien difícil, güey. Te da las herramientas para poder abordarlo más lubricadamente. Ajá, exacto. Que entre suavecito, ¿no? Sin dolor y sin lágrimas, ¿no? Como el pinche jabón para bebés. Y que ya la gente ponde que tanto se ríe y que tanto no. Que tampoco es como que, ah, voy a pensar en reírme. Me río, ¿no? Simplemente pasas una reacción. Que me ha funcionado. Por ejemplo, yo tenía una... Tengo una rutina respecto a la marihuana, ¿no? Que no hablo en contra de la marihuana, pero yo no fumo marihuana. Entonces, hago una rutina respecto a que los marihuanos no están tan chidos realmente, ¿no? Ajá. O no todos están tan chidos. Entonces, yo era muy agresivo, güey. Entonces, decía, alguien es marihuana. Pues, no, deberían sentirse orgullosos, pendejos. O sea, y una... Y era muy agresivo. Y a mí me parecía muy cagado, güey. A mí. Sí. Como visualizando la observación. Sí. Te veías como el roaster satírico. Chingón. Y de abarriza. Así sí puedo entender la visión. Ajá. Entonces, yo estaba en ese pedo. Y una comediante, amiga mía, Piri López de Hermosillo, Sonora, me dijo... Me dijo algo bien importante que hasta la fecha lo sigo guardando. Nunca, nunca pendejes al público, güey. Jamás, güey. Lo que sea, nunca le digas que es pendejo. Nunca le digas lo que estás haciendo está mal. Nunca digas eso, güey. ¿Sabes? Entonces, primero, alábalos. O sea, primero diles, está bien chido. Pero, o sea, diles que todo lo que están haciendo está chido. Pero... Hay cositas. Hay cositas. Ajá. O madrearlos ya que entren en confianza, ¿no? Que es... La gente se me hace una cosa bien de México. Así de que entre más nos queremos, más nos madreamos. Al menos en palabras. No otras cosas. Sí, pero no puedes llegar a putearte a alguien así. Tienes que establecer un vínculo de confianza y ya estar metido en la conversación. Y ya después dices, ah, pinche vato, pendejo. O dices, ah, pinche culero. ¿Por qué te ríes? Exacto. Exacto. Entonces, son consejos que a mí me han servido y que yo se los he compartido, amigos. Comediantes me lo pidan, ¿no? O sea, a veces peco de decir, oye, güey, a mí me dijeron esto. Yo te lo recomiendo también. Y hay comediantes que me han dicho, no, a mí me vale verga. Hay un comediante amigo mío que le dije, ¿dónde te van a partir el hocico, güey, por lo que estás haciendo? ¿Estás consciente? Sí, estoy consciente de que me van a partir el hocico. Dije, ok. Entonces, me cayó el hocico. Excelente. No te voy a decir nada. Perfecto. Tú ya sabes. Yo no te digo nada. Yo no quiero que me toquen, la verdad. Ja, ja, ja.